Divina patrona de los ordeños, venimos rendidos a tus pies para seguir bailando unánimas. Danos tu bendición, somos tus hijos, los viejitos chacobos. ¡Fuerza mi tobita! ¡Un, dos, tres! Y nuevamente, Carumanta, junto a los Tobas, Uru, Uru, y el bloque, viejitos chacobos. ¡Fu, ha, chacobo! ¡Tu papá sin llorar! ¡Un, dos, tres! ¡Eh, eh, eh! ¡Un, dos, tres! ¡Oh, ah! Somos los viejitos chacobos, la alegría de este carnaval. Somos los viejitos chacobos, la alegría de este carnaval. Somos historia con calidad, a vista de echa hermandad. Todos cumpliendo nuestra promesa por ti, mamita. Del socavón. Viejo chacobo saltando, los ururú bailando. Por ti, virgen del socavón, con llanto fe y devoción. Viejo chacobo saltando, los ururú bailando. Por ti, virgen del socavón, con llanto fe y devoción. ¡Y nos vamos hasta el mejor carnaval del mundo! Por ti, mamita del socavón. ¡U, ha, chacobo! ¡U, papá sin llorar! ¡Fu, ha, chacobo! ¡Salte bonito, salte bonito! ¡Un, dos, tres! ¡Eh, eh, eh! ¡Un, dos, tres! ¡No, ha! Somos los viejitos chacobos, la alegría de este carnaval. Somos los viejitos chacobos, la alegría de este carnaval. Somos historia con calidad, amistad hecha, hermandad. Todos cubriendo nuestra promesa por ti, mamita. ¡El socavón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Viejo chacobo saltando, los ururú bailando. Por ti, virgen del socavón, con llanto fe y devoción. Viejo chacobo saltando, los ururú bailando. Por ti, virgen del socavón, con llanto fe y devoción. ¡De Bolivia al mundo, carumán, para ti, mamita candela, madre santa, guía nuestro camino! Viejo chacobo saltando, los ururú bailando. Por ti, virgen del socavón, con llanto fe y devoción. Salte bonito, salte bonito, fuerza chacobo, ¡tobás! Salte bonito, fuerza chacobo, ¡tobás!